Oración de Sanación Interior 17 de Octubre En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, muchas veces me distraje con situaciones que han llevado a mi separación contigo, y mi alma ha salido lastimada y llena de heridas. Sé que Tú no me abandonas. No quiero tener el mismo destino que tienen las ramas que se desprenden de un árbol, que terminan secas y sin frutos. Ayúdame a sentir la fuerza de Tu amor y de Tu perdón, estar abierto al poder de Tu palabra, pues Tú eres un Dios de vivos y no de muertos. Señor, debo asumir mi compromiso de lucha en pro de Tu reino, tomar conciencia de que aquí en este mundo todos estamos de paso. Mi esperanza debe estar centrada en Tus promesas de vida, por eso creo en Ti, en Tu amor, en todo lo que me tienes preparado más allá de la muerte. No quiero que nada me haga desviar de esta meta, necesito de Tu fuerza para no ceder a mis debilidades y las tentaciones que buscan apartarme de Ti. Te suplico ahora que derrames toda la gracia de Tu Espíritu Santo sobre mí, y renueve la fuerza de la esperanza guardada en mi corazón. Despierta este cuerpo moribundo y renuévalo con Tu poder, para alabarte para siempre, junto a María y todos los santos y ángeles del cielo. Amén.